Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Uff, estoy grabando después de varios días, bueno, que no he grabado, así que, nada, mencionarlo y ya está El día de hoy estamos en The Battle Cats, bueno, tomaba como quiera, pero bueno, estamos en The Battle Cats, eso no importa, lo relevante Ehm, va a subir el volumen, porque me apetece Y, a ver, lo que toca ahora, a ver, estará en el disco, supongo, va a venir ahí, complicado ¿Por qué está la pantalla muy abajo? Hola, ¿quién se metió a esto? ¿Cuándo me metí yo a esto? Bueno, no sé, filo, va a quedar así, y punto Ojo, mira, me voy a encontrar un rodo amarillo Ojo, te vas, te vas de aquí, expulsado, fuera de aquí Pero en verdad, un ingeniero para el equipo de Otis, por ejemplo, andas en la base Ah, Otis Bueno Espero que se repita este audio, porque por alguna razón, como que, un tibió filo, no importa Ehm, para que por ejemplo, si yo lo muteo al máximo esto El juego aún funcione, con volumen No sé, es extraño, ¿vale? Ehm Hoy toca el continente, o sea, el continente flotante no, perdón, hoy toca el abismo inmenso Y hay alubión de tesoro, bien ahí Ah, eso es un video, ¿no? Es a lo que vinimos Vale, ahora sí, ¿no? Estamos donde lo dejamos, por favor, dime que sí Aunque por alguna razón, no se escucha el juego, yo te juro que no entiendo... ¿Qué pasa? No entiendo, ¿vale? No me pregunten Se aburrió esta mierda y ya Y ya está Si, no, ya, en serio, ¿por qué no se escucha? No entiendo, me no entiendo Me no entiendo Bueno, a ver Me sé como el culo, pero bueno, vamos a intentar remontarlo, supongo No sé que se puede A ver Problemas técnicos, esto es maravilloso Me encanta Me encanta jugar así A ver, por favor, ¿podemos...? ¿Puede salir algo bien hoy? Lo agradezco muchísimo Por favor Intentar Superar el nivel Después de empezar así Sería guapo La verdad, las cosas como son Pero bueno Tiene pinta de que no va a pasar Tiene pinta Menos con lo que viene ahí, ¿no? Bueno, un rhino Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer algo A ver, ¿podemos hacer algo decente? Por favor Es lo único que piro No, no piro más Esto es un desastre Es un desastre Es un desastre Un maldito desastre Que... Que rabia Que rabia de vida Que rabia de vida Que rabia de vida Que puta rabia de vida A ver A ver Supongo que matando el rinoceronte estaríamos bien Ahora Claro Temas que pasan Vegeta, no empieces tú ahora Porque te juro que... Te mato A ver Por lo que tengo aquí C... Juego, más o menos Hacer algo Creo La verdad no lo sé O sea, sinceramente Eh... No tengo daño No tengo tampoco Nada Puesto al máximo No tengo Nada, tengo una mierda La verdad, las cosas como son Estoy cabreadísimo, estoy enfadadísimo A ver Mírame tú ¿Qué quieres? ¿Qué wea quieres? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué wea querí? Ok, dejemos de lado este desastre y empecemos de nuevo como si aquí no ha pasado nada De hecho, es más, voy a hacer el saludo de nuevo Madre mía Acabo de cargar los lentes, además Bueno, a ver Muy buenas y bienvenidas No, dejemos las pelotudes, por favor, ganemos este nivel de mierda De una vez Por todas Mira, yo sinceramente No me voy a arriesgar a mierdas Ni nada Y voy a llevar gadget Y ahora voy a estar atento a la pantalla Porque ya supongo que estará bien configurado todo Y si no se escucha, pues me vale verga, weón La idea es ganar esta mierda y ya está Fin Así que Vamos a jugar Modo God Y ya está Terrible Ok, a ver Primera estrategia La de siempre Unidad basura Como tengo el wallet al máximo No hay que subir nada Cocodrino debería ser nada Y ninguna cosa De hecho Salvo el bicho este Y alguno de los alien ¿No? Tanto perro De ese pool alien O Tal vez el pingüino Hasta cierto punto Tampoco mucho Pero bueno Parece que ese pingüino está mamadísimo Parece Tiene pinta Y un pingüino mamadísimo ¿Por qué hay un pingüino mamadísimo? Nadie sabe Pero bueno Esto es muy diferente Porque al menos si me hacen daño hasta allá No me pegan a la base directamente Que es lo que me estaba pasando Eso me da también espacio A que mis Mega raros Los Uber carry Que me llaman También tengan espacio Porque son todos de largo alcance De largo rango Sería lo suyo Tener algo tipo así A ver Aquí lo suyo ya es lanzar algo Chetado Así que va la bruja ¿Por qué la bruja? Porque deja daño en el suelo No por otra cosa Sinceramente Creo que podría haber ido Otro gato Sí Pero vamos a partir con la bruja Debería haber empezado por Hades O por Cronos Es que el problema es que Cronos no hace daño Así que O sea, hace daño Y tampoco Nada El otro mundo Ahí va a cancelar un poco la animación de ataque Y por alguna razón se está poniendo muy lento el juego No entiendo Como que hay muchos recursos Sí Ay, debería haber lanzado la Cronos Vale, tengo para la Cronos Tengo para la Cronos ¿Por qué? Porque la Cronos La habilidad que tiene es Dejar pegado Mi celular También Pero La habilidad que tiene No sé cómo la llama aquí el juego Parálisis Así que la parálisis para mí es como la de Pokémon Pero bueno Ya, cada quien con su cosa Así que Le hago zoom Para que lo sea más rápido ¿No? El ataque A ver Lo que me queda Ahí es el rinoceronte Está tocando mucho 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 La polla Pero fuera de eso No hay mucho más El rinoceronte debería morir en cualquier momento Después de unos cuantos ataques De verdad voy a apartar la cámara O lo voy a acá Es que mira eso No se ve lo que pasa Se pone todo lento Me encanta Setup gamer De muy alta calidad Sí, sí, sí Setup gamer de alta calidad Va Catman Que es lo que más daño le hace a los aliens Todos los personajes que tengo En teoría Así que El problema Ese Que iba a atacar ya el bicho El ¿Qué pasa? Que si Catman no ataca ahora Me va a hacer retroceder Y se va a comer el golpe de lleno Y no es la idea Vale Se llevó el golpe Bien Perfecto Perfecto Significa que ahora me va a golpear Me va a matar varias cosas Pues parece que no mató nada Fua Es una suerte Me preocupa el rino Otra vez Pero el rino ahora Con Catman ahí también Debería Debería En teoría Morir Uff Está estresante este video Pero estresante no porque el nivel sea Muy complicado Que lo es Pero tampoco es una cosa aquí Que digamos Wow Que mierda Más difícil El tema es que Estoy estresado Estoy estresado por el video Por el video Madre mía Pero bueno No importa Si Yo creo que sin Catia También se puede ganar Ya por si alguien lo va a decir En los comentarios Es que Hansel es muy manco Porque bueno Si Si lo soy ¿Y qué? Algún problema No Es que Lo que pasa es que No sé El primero perdido El primero es que no estaba Ni siquiera mirando la pantalla No sé si lo pondré Esa parte en el video Yo creo que sí Ahí tengo título guapo Abismo inmenso Y ¿Cómo se llama? Abismo inmenso Y la mierda esta Y pierdo por No mirar la pantalla O algo así No sé Yo que sé Cómo la va a poner el video No tengo ni la menor idea No me pregunto Todavía no tengo ni idea De cómo lo voy a editar Imagínate Fue a la Kronos A la mierda A chuparle a la Kronos A ver Tenemos daño Eso es importante Siempre es clave El problema Es que no tengo tanque Y no está Katman ¿Verdad? Por lo que veo Bueno Ahora no hay ninguno Bravo Maravilloso Bueno Pero él tampoco está Vale Veamos el lado positivo Él no está tampoco Esto alivia A mi celular Y a todo En realidad Bueno A ver Insisto El nivel es difícil Tampoco es Una burrada Vale Es lo normal Es que alguien Se quede atrapado Siendo sincero Es como lo más Raro O sea Es lo más común Perdón No es muy raro Que alguien Se quede atrapado Pero bueno GG Veanlo por dos Ahí en mi cámara Y en el juego En el Serap Uff Estresante Lo único que voy a decir Nivel Estresante Y fuerza misteriosa Activada Que eso creo que me da Potencia el daño Con los aliens Veámoslo el tiro Veámoslo Veámoslo ¿Qué hace? Ah Pues me carga la gatorreta Más rápido Pues la cosa Que menos me importaba Pero bueno Aquí estamos Tenemos brote Hacia el futuro Zombie Que ya saben Lo que pasó Ja 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 Me sacaron la mierda Voy a ponerme a farmear tesoro Eso solo lo haré fuera de cámara Vale para que lo sepan Y lo que sí voy a hacer Ahora tal vez Es ganar estos niveles De aquí Porque son fáciles Y ya que estamos Haciendo un video Que voy a tener que editar Y todo Hacemos un video largo Ya que estamos Así que vamos a hacer esto A ver ¿Qué pasa? Que estos niveles Son muy cortos Y muy fáciles Así que Yo que sé Vamos a lanzar esto Que son unidades Más rápidas Entre comillas Entre que son baratas Y todo Y así me tomo un alivio Comentarles lo siguiente Que hace rato No grababa Porque estaba ordenando Mi escritorio De hecho tuve que desmontar todo Y luego volver a montar No el escritorio Vale las cosas Me refiero al monitor El PC El otro PC La cámara Todo O sea digamos Tuve que montar todo Eso Quieras que no Es complicado Porque tenía la pura cagada De hecho sigo teniendo La pura cagada Aquí en el escritorio Porque me falta aún Botar algunas cositas Tengo mucha basura Pero tengo cosas Que son útiles Que tengo que ordenar ¿Vale? Así que Eso Quería comentarlo Porque Por esos días Porque estos días No han habido videos Ni directos Tampoco ni en trobo Ni en YouTube Ni en nada Así que Eso Eso por si Se lo preguntaban Y Hansa Es que Estás desaparecido Estás enojado con nosotros No 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 Así que Para que lo sepan Bueno eso Y me afeité Por si no lo habían visto Pero bueno Ya al menos mañana Supongo que va a haber desayuno Que vea Así que En ese lado Ahí ya Puedo conversar ¿No? De eso trata los videos Converso más de chill Más de pan a banana Así que bueno Y bueno Recordad lo del Especie de concurso Raro ese ¿No? Que puse ¿No? De memes Y todo De que bueno Que mi Discord Está en la descripción No mi server Sino mi Discord Porque se envían al privado Me lo envían a mí ¿Vale? Así que eso Quería decirlo ¿Cuál va a ser el premio? Ni puta idea Porque nadie lo ha propuesto Si la gente en Discord Está muerta O sea Eso es increíble Pero este lo voy a poner velocidad Porque te juro Y me estresa O sea Te juro Me estresa Mira, mira Me estresa Porque El nivel es fácil Corto Pero solo tocan las pelotas Y ya Es lo único que hacen No hacen nada más De verdad Es que es interesante Y esto me dan tickets Bueno Ahora son cuatro Vamos Vamos a abrir los cuatro tickets A ver que me sale A ver si me sale Experiencia Por favor Quiero experiencia Mucha Un millón Doscientos millones Esto me sirve Esto Bueno Esto sí Veinte mil de experiencia Me dieron Veinte Son un desastre Y bueno Como Sé que no pueden ver La comida gato Pero tengo mil doscientos Y tanto Cuando llegue a Un buen número Puedo hacer alguna Alguna aperturita Media épica Media picarda Estaría guapo Estaría guapo Pero no va a ser hoy Y no va a ser en este video Así que Ya lo saben Espero Que les haya gustado muchísimo Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Chau